Student 3 º-º ºº º-º 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 ru-º la profetera mía aprendiendo ay, le manda un elote ay, que eres el de los elotes te mandaron el elote ay, te mandaron el elote no, no, no otro elote no, no, no ah, los tíqueres por eso te sacan estos tíqueres me acuerdo de los tíqueros ahorita vamos a poner en práctica no sé si ustedes saben que las embarazadas pueden tocar la masa de los tamales no, la de los atoles es que uno no puede asomarse si se cortan los tamales es porque yo me asomé es culpa de ella no, porque ella se hubiera cortado ay, mi hombre ¿cuál es la teoría? es que dice que cuando uno está embarazado no se puede acercar a una olla donde estén haciendo atol porque se corta igual los ojeados pero en el caso de los tamales no hay nada va que digan no, no hay creencia porque te la están inventando bueno, yo porque yo me nie la masa un ratito pero para probar si, hombre sabes que yo tenía una tía ¿eh? bueno, tengo una tía que por cierto sabe cocinar súper bien ay, bien rico cocinar la tía Elba pero la tía la tía Elba tiene la mano caliente ella hace el arroz y a la media hora ya se arruinó tienen que comerlo en el rato o sea, lo tienen que comer ya el arroz caliente es caliente ella está buena para que te sobe así cuando no te puedes tirar gas es de esa gente que le soba la panza a uno a huevo así y sale y sale el lujo de pedo gracias por ser lontes yo necesito que la tía Elba me sobe la panza ay, dios mío ay, dios mío ay, dios mío dice saludos mi Dokor y Tati de Suecia ¿cómo está la Suecia? en este lado mira aquí por fin vino el sol mi ropa ya se debe estar secando ya se debe estar secando yo creo que está más seca ya voy a ir a traerla trae elote y le acaban de mandar trae elote y le acaban de mandar mira esta diana de mali uno era veras uno era uno era y vos le dientes que traes quien va a querer más elote? pero el tamal no va a estar ahorita usted llega el almuerzo a la puya ya lo vamos a poner a hacer eso de verdad que ya lo vamos a poner a poner si estás hablando de esa forma si pero levantaste tampoco es tu cumpleaños Juan dice saludos mi amor te amamos no puedo decir el leyes quiero verlo no vele entonces yo no se lo voy a leer se lo lees yo no voy a leer no lo puedo leer yo no voy a decir eso saludos mi amor saludos desde Seattle dice ahjúdete ay yo pezique en alguna valluca el lado oscuro ya me he ido mal está el lado oscuro y lloviendo dicen Suecia la mazorca dice piense que estamos en el ellas también tienen y ustedes en su top si como se llama saludos pero ustedes hagan videos de todas las mierdas que hacen si es que ustedes lo hayan normal pero uno que miren hacia donde tienen que que venir y viajar para venir a sentir el campo aquí y ustedes lo tienen a la mano chaval si o no raca mami puedo agarrar un poquito de maja bueno vaya y el dijo que quería maja también veate como así masa ella para comer así cruz si si no cruz no cruz no cruz no cruz no cruz como la la hielo me voy a comer así ahorita que pero como como que eric se va a comer la masa eric eric la paloma cereal del campo no 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 hay hay no hay que tenemos bastantes seguidores de ya de que se han ido a la uso en un acto por favor cometen si en algún momento ustedes comieron no masa de tamal o sea no es pero está mal la agarró de la olla y se echó así como que si fuera con tortilla masa con más luego estreñimiento no sabemos sírvame un elote la gente que rico comer masa de tamay con tortilla la comasí usted con tortilla con tortilla, te la calienta la tortilla te calienta la tortilla con tortilla tostada es buena si la que estaba tostada estoy en shock yo estoy en shock ahorita yo se puede, se puede mire como cuánto van a estar los tamales, una hora bien, ya voy a poner a cogerlo los primeros mire me voy a comer otro elote por si tiene uno ahí métalo a la olla como que tarea que le han puesto de cavarse los elotes y de aquí que vos no me vas a hacer elotes ahí en la casa ah bueno rápido se compra una parrilla y la cocina veamos a la hermana que está haciendo ahí los elotes y lee los comentarios Andreyito porfa la gente que está en la bolsa por favor coméntense y ustedes ahorita vamos a hacer un solutano un solutano donde las penas se van vaya y esta es sabrofella que sabrofella saludo bayanito las tortillas no no hoy sale video de la poza al mediodía a las 12 sale vídeo de la cosa pero una escena que te digo yo que te vas a mire será que se te la más clarita aquí y la laguna laguna de palo galán no ha ido o sea que no ha pasado por ahí y que no sé por dónde los tiró el la otra de la vida o sea que o sea de que pedía y por ejemplo no te estoy enfocando a vos el señor estoy enfocando y como como mirar que ella está raspando la olla agarra aquella que está raspando la olla ya estuvo Diana voy a hacer la nada se conectó y se acuerda que estaba grabando ya le vi yo el plato les acabo de ver y yo ya hasta limpio hasta limpio lo tenés quiero más pero porque lo que va a hacer daño mucho ya y esto pero le está poniendo le está poniendo le está poniendo poquito o le está poniendo solo enseñándose es que el gordo dice que no le gusta la carne y la muchacha producción tampoco así que por eso no ha sido tan mal es que mi cosa se va a hacer el caldo si verdad Emily yo ya dije que a dos por el dólar lo voy a dar a dos por el dólar lo voy a dar y está diciendo ahí él que dice que es muy caro imagínense creen ustedes yo estoy meneando a la embarazada para que salga para el niño por dentro no se va a dar 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 voy a leer mira esas cañas masas señores gracias a la gente que venió de llegar el objetivo gracias quiero salir del mundo gracias saludo desde san japonés dice entre todos son de el salvador si somos de el salvador ponganme de moderadora dice stefany relájese nuestro cumpleaños bendiciones bendiciones a esa marca dice yo soy fan de la risa hasta aquí los vamos a dejar con este video siempre en la rebusca comidas